Parezco la cucarachita Martina Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Espero que todos estén súper bien Como se pudieron dar cuenta en el videíto de hoy Hoy vamos a estar hablando sobre el paquete semanal cubano Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado este nombre O les ha sonado algo sobre el paquete cubano Y no el paquete cubano que ustedes están pensando, eh Que incluso en estos días ha vuelto a sonar A causa de una entrevista que le hicieron a un cubano En un programa de televisión español Del cual hablaremos más adelante Si quieres estar al tanto de mis videos Y no perderte uno y ser de las primeras personas en verlos Pues no se te puede olvidar activar la campanita de notificaciones Si es una campanita que está justamente al lado del botón de suscribirse Y así es la única manera que YouTube te puede avisar De que tengo un videíto nuevo, una publicación nueva Así que eso es muy importante, no se te puede olvidar Si quieres enterarte de algo tan cubano como el paquete semanal Quédate viendo este video Primera pregunta ¿Qué es el paquete semanal? El paquete semanal es una colección de material digital que se distribuye en Cuba Sí, a lo largo de toda Cuba Y que surge a consecuencia de la falta de internet principalmente Porque lo malo que está la televisión cubana aporta las causas El paquete comenzó siendo algo clandestino Me acuerdo perfectamente cuando uno formaba tremendo intriga Que voy a copiar el paquete, que hay el paquete Pero no era algo oficial Por supuesto porque le están haciendo la competencia a algo del Estado Ya la gente no quería ver la televisión porque veían las cosas por el paquete A diferencia de la televisión cubana El paquete te ofrece una gran variedad de contenido audiovisual El cual en la televisión no vemos y además muchas veces es censurado Pero bueno, ya con el incremento de las actividades de los trabajadores Por cuenta propia Pues el paquete es una cosa oficial Y todas sus distribuidoras son legales O sea que todo es oficial A ver, ¿cómo les explico? El paquete es una colección de diferentes carpetas Que se dividen en secciones Encontramos las carpetas desde humor Donde podemos ver a los youtubers Donde podemos ver cámaras ocultas Donde están los vainas Vainas, vainas, vainas No sé cómo se pronuncia Está la carpeta de películas Está la carpeta de música en MP3 Y también está la carpeta de música en videoclip Los más pegados según ellos Está la sección de interesantes variados Los podemos encontrar desde música, baile Diferentes cosas Está también la sección de shows Los shows semanales Ya sea los shows en español Como los shows en inglés Revistas, deportes, series, novelas Dibujos animados para niños Y sí, como ustedes pueden ver Hay de todo Hay de todo para todas las edades Por supuesto, hay cosas que desde hace unos años para acá Que se ha incrementado todo esto del internet E incluso por datos móviles Ya tenemos mucho más acceso ahí A por ejemplo los youtubers Muchos youtubers no salen por el paquete Y uno los puede buscar por el mismo youtube Pero hay veces que es incluso mucho más económico verlo por el paquete ¿Cómo puedes tener acceso a él? Súper fácil Puedes copiar ya sea el paquete completo Con todas las carpetas Todo eso que les expliqué El cual si deseas copiarlo completo Debes de llevar a donde vas a copiar un disco duro Pero también si lo deseas Y no quieres tener el paquete completo Y quieres solamente tener Que se yo Yo quiero ver Una novela Y quiero copiar los capítulos de esa novela También puedes tener acceso a ellos Con una memoria O sea, llevas una memoria Que te... O sea, hay menos espacio Y lo copias ¿A dónde lo ibas a copiar? Pues lo ibas a copiar al paquetero Si es una persona que se encarga de distribuir el paquete Pero ahora ya les voy a explicar todo bien Cómo es la estructura Y el precio del paquete completo Este es 25 CUP O un CUC Yo te extrañaré Qué bueno ser el precio anterior Ahora es 50 pesos Con todo esto de reordenamiento monetario aquí Pues le subieron el precio Y pues si quieres tenerlo Pues tienes que pagarlo Les voy a mandar un saludito A las primeras 5 personas Que me respondan la siguiente pregunta ¿Cuáles son las 3 Ks más famosas de aquí de La Habana? Pero cómo es que funciona toda esta red Cómo es que esa gente tiene toda esa información Se los voy a explicar A raíz de que no había internet Y solo personas privilegiadas O por así decirlo Bueno, privilegiadas no Porque ya les digo Era ilegal O sea, esas personas no tenían el acceso legal Para adquirir el internet Vamos, que tenían un nano, un router ilegalmente Esas personas comenzaron a descargar y a descargar los programas A descargar los videos A descargar y a descargar De diferentes lugares Y así se fueron formando las casas matrices Por ejemplo Una proveedora de humor Con toda la información de humor Que ya les había dicho anteriormente Lo llevas a un lugar Otra proveedora de música Repito Los que más suenan Lleva a ese mismo lugar Esa información Otra gente les lleva a las películas Y todos conforman el paquete Aunque hay más paquetes Pero eso ya es otra historia De esa casa matriz Surgen también las distribuidoras O sea, de esa casa matriz Que es el que concentra todos los paquetes Que se lleva a las distribuidoras Y a su vez a los paqueteros Y a la segunda mano Y a la tercera Y a la cuarta y a la quinta Y el paquete muchas veces Desde donde sale No es igual de como termina Es como los precios de las ropas Que van aumentando A cada mano Pero bueno Yo por ejemplo Hace unos meses Decidí invertir Y salir en el paquete Para darme a conocer Nacionalmente O sea, porque yo sé Que con la situación del internet Que es muy difícil El paquete te sirve De una forma de promoción Dentro de Cuba Sí, porque nada más Que te venden dentro de Cuba Aunque a la vez Es un poco complicado Porque te empiezan a ver Después el paquete Y ya no te venden desde YouTube Aunque van y se suscriben Pero activan la campanita Y no funciona la campanita Porque no ven tus videos En fin El paquete para los YouTube de Cuba Es un poco complicado Y hace unos años Cuando comenzó toda esta furia De YouTube en Cuba Después lo ponían En el paquete Gravis Pero, por supuesto Ahora tienes que pagar Un total de 10 AUC Y ellos te dejan poner Una carpeta Con los requerimientos De que ellos te dicen Que no puedes tener Este tipo de contenido Te crean una carpeta Y la distribuyen En el paquete La cosa es que Mientras más megas O más gigas Se lleve tu carpeta Pues los paqueteros Van a irte borrando Es por esto Que en mi carpeta Nada más que ponía Un video Para que pudiera tener Más acceso Más personas A que le llegara el video Y les digo Que los primeros YouTubers Que me inspiraron Y que yo vi Fueron por el paquete semanal A los primeros YouTubers cubanos Me refiero Me acuerdo mucho De Aileen's World De Laión Me acuerdo de Pedrito el paquetero Que no sé si ustedes saben Que es el YouTuber cubano Desde Cuba Que tiene más suscriptores Y que a su vez El nombre de su canal Pedrito el paquetero Es justamente de eso Que subía sus videos En el paquete Aunque no lo crean El paquete es también Mundialmente conocido De hecho Hace unas semanas El cantante cubano Yotuber De la agrupación Orichas Fue un programa español Llamado La Resistencia Y justamente Mandaba un saludo Para la gente Que los veía Desde el paquete En lo que llaman El paquete ¿No? El paquete ¿Quieres aprovechar Para mandar un mensaje A esa gente Que nos ve en el paquete? Para la gente Que me ve en el paquete Viva Cuba Libre ¿Por qué decidí hacerles este video? Ustedes saben que mi video Siempre trajo De que aprendan Un poquitico más De Cuba Un poquitico más De cosas bien cubanas Y todos los cubanos Saben que cosas es el paquete Así que me sentí En la necesidad De también mostrarles Que cosa era esto El por qué Es tan importante Para nosotros Porque aunque ustedes No lo crean Aunque a veces Repiten mucho las películas Nunca van a repetir más Las películas Que en la televisión cubana Además es una forma De tener acceso A todo esto Bien entretenido Y por un precio módico Porque tampoco es tan caro Yo sé que la mayoría De ustedes La mayoría de mis suscriptores No ven el paquete Y no sabían Hasta hace unos minutos Lo que era Pero no quería desaprovechar La oportunidad Y mandarle un besote A todas aquellas personitas Que me ven por el paquete Aunque sé que solo salí Por poquito tiempo Por dos meses Pero nada Espero dentro de Otros meses Volver a salir Y que me sigan viendo Si mientras tanto Si estás viendo este video De YouTube Te mando un besote Que estás gastando mega No gastes más mega Y pues nada Hasta aquí el videito de hoy Espero que les haya servido Que les haya sido instructivo Que de estas Habéis aprendido más El paquete que Pedrito Que si un día vienes a Cuba Y escuchas algún término Sobre esto El paquete semanal Ya sepas lo que es Y digas Vela me lo enseñó Y pues nada Que no se les olvide Por aquí seguime Por todas mis redes sociales Que también se las voy a dejar En la descripción de este video Para que vayan Vean mi foto Me dejen su like Interactuemos en mis historias De Instagram Y pues nada Ya se acabó el paquete Se acabó Vela Y nos vemos en un próximo videito Esto sí ya suena ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!